... Esta semana en Reporteros en el Mundo. Insecticida y muerte de abejas en Rumania. Víctima del terror en Uganda. Pero comenzamos en Alemania, donde visitaremos a un señor preocupado... ...tras los resultados de las elecciones federales. Para un sobreviviente del holocausto, es inconcebible la entrada de la ultraderecha al parlamento alemán. El fascismo en Alemania nunca se fue. Solo ha cambiado de forma. AFT 13%. Horst Selviger ve en las noticias cómo se cierne la amenaza. Vamos a perseguir al gobierno. Vamos a cazar a la canciller Merkel o quien sea. Vamos a recuperar nuestro país para nuestro pueblo. ¿Qué es lo que quiere? Las fronteras de 1939. Horst Selviger recuerda con nitidez el comienzo del nazismo en Alemania. En la escuela, los niños lo insultaban y golpeaban. Comenzó con apodos horribles como judío sabelotodo o judío cerdo. Y los ataques fueron volviéndose cada vez más ofensivos... ...hasta convertirse en amenazas de muerte. 61 miembros de la familia de Selviger fueron asesinados en el holocausto. El fascismo y el reconocimiento de Alemania de su pasado nazi... ...son temas centrales en su vida. Después de haber visto tanto en sus 90 años de vida... ...se siente horrorizado con los resultados de las elecciones federales del domingo. Selviger comparte su visión en las redes sociales. Sinceramente no comprendo la sorpresa y la ira... ...porque ahora Alternativa para Alemania entra en el Parlamento. Los nazis han estado en el Parlamento desde 1949. Hubo ministros con pasado nazi. Uno incluso llegó a ser canciller federal. Kurt Georg Kissinger fue canciller federal de 1966 a 1969... ...y exmiembros del partido nazi ocuparon escaños... ...en el Parlamento de Alemania del Oeste hasta los años 80. Horst Selviger considera que el ascenso de la Alternativa para Alemania... ...mantiene esa tradición. Espero que tenga lugar un cambio de pensamiento... ...que los alemanes se tomen en serio la amenaza que supone la extrema derecha... ...y le hagan frente, denunciando ese extremismo. Espero que esta discusión tenga lugar en el nuevo Parlamento alemán... ...y que Alternativa para Alemania no domine el Bundestag... ...sino todo lo contrario. Para un apicultor, Rumania es un desastre ecológico. Millones de abejas han muerto. La razón es el uso de productos químicos prohibidos para fumigar los campos. Antes aquí las abejas zumbaban por millones levantando nubes de polen... ...pero hace dos años ese alegre ajetreo cesó. Miren, todas las abejas muertas, todo por los productos químicos que fumigan en los campos. Todo mi criadero está destruido. En algún momento tendré que quemarlo todo. El insecticida se llamaba Fiprocid. En la primavera de 2015 se empleó contra una plaga de garrapatas en los trigales. El contacto del veneno con animales de cría ya estaba prohibido... ...pero los habitantes del pueblo de Puyesti, en una de las provincias más pobres del este de Rumania... ...ni siquiera fueron informados, nos cuenta Greshala. Fue un desastre para los apicultores. Nos quitaron el sustento. Un apicultor no puede vivir sin sus abejas. Provocaron un desastre ecológico. No pensaron en las personas ni en los animales. No pensaron en nosotros. Solo les interesa el dinero. Cuanto más, mejor. Greshala. Las pruebas muestran que soy inocente. Todo fue firmado, autorizado, todo en regla. Me pidieron que eliminara las garrapatas. Las garrapatas viven en los campos, no en los aviones ni en los barcos. Así que fumigué los campos. No soy culpable de nada. Los apicultores lo ven de otra manera. Desde que los huevos contaminados con Fiprocit en Holanda y Bélgica... ...llamaron la atención sobre los riesgos de su empleo... ...esperan que el fabricante en Bucarest responda ante las autoridades. La empresa desoyó nuestras peticiones para una entrevista. Esta factura demuestra que dispensó Fiprocit a ganaderos... ...aunque desde 2013 estaba prohibido. Años después, la naturaleza comienza a recuperarse. Kostel Greshala ha hecho un pequeño descubrimiento. Uno de sus cajones ha sido ocupado por unas abejas silvestres. Esto lo anima a volver a empezar. Pero pasará mucho tiempo hasta que pueda vivir de las abejas. Uganda, un país azotado durante años por una cruenta guerra civil... ...entre la milicia gubernamental y el Ejército de Resistencia del Señor, LRA. Un valiente hombre intenta brindar apoyo a las víctimas del conflicto. En el hospital Josef Kitkum, en el norte de Uganda, unos 200 pacientes reciben tratamiento... ...por las heridas sufridas durante el conflicto insurgente del Ejército de Resistencia del Señor, LRA. Millones fueron masacrados, mutilados, torturados, escabizados o violados... ...en medio del conflicto entre el LRA y las tropas gubernamentales. Víctor Ojen y su red africana de Iniciativa Juvenil brindan apoyo a las víctimas... ...que hasta ahora nunca han visto a un médico, como Omara James. Omara James fue secuestrado en Avia y pasó unos siete meses en cautiverio. Fue obligado a caminar una larga distancia, pero como parte de la tortura... ...los rebeldes perforaban su pierna con una bayoneta. No tengo problema en perdonar a aquellos que me lastimaron mientras pueda sanar. Pero eso depende de que pueda sanar y volver a la normalidad. Eso definirá si puedo perdonarlos o no. Omara James volverá a caminar. Víctor usa estas historias de éxito para convencer a la ONU y a la Unión Europea... ...de que financie su proyecto. Él creció en medio de la violencia y posteriormente trabajó como periodista... ...reportando desde la zona de conflicto. Hace diez años, Víctor dejó su trabajo en la radio para comprometerse de lleno con su organización. Muchas víctimas no han podido olvidar los sucesos. ¿Cómo puedes hacer que la paz sea tangible para las personas que han sufrido tales injusticias? Por eso creemos que hay que sanar lesiones físicas y emocionales. Ello abrirá un espacio para un diálogo histórico que será difícil... ...y posiblemente deberá destapar muchas historias dolorosas que no se han contado. En 2015, Víctor fue nominado para el Premio Nobel de la Paz. Desde entonces ha rechazado prestigiosos puestos de trabajo en el extranjero... ...porque sabe que las heridas en Uganda todavía están lejos de ser curadas. Nuestro último reportaje trata de una máquina, obsoleta en casi todo el mundo. Solo unos pocos países, como por ejemplo la India, aún la utiliza. Nos referimos a la máquina de escribir. Sonidos de épocas muy remotas. Junto a unos juzgados locales en Delhi, los escribientes callejeros... ...aún se ganan la vida con una máquina, obsoleta en casi todo el mundo. Rajbala trabaja en este mismo lugar desde 1998... ...mecanografiando actas notariales, contratos de ventas, de alquiler... ...y otros documentos legales con su segunda máquina de escribir. Gana entre 5 y 6 dólares diarios, lo justo para sobrevivir. Las máquinas de escribir manuales son duras, sólidas, no se rompen si caen al suelo. No hay que preocuparse si hay un apagón. No precisamos impresoras ni cables. Nos basta con una máquina y una mesa, eso es todo. Rajbala afirma que mecanografiar es el único trabajo para el que está capacitada... ...y que no piensa abandonarlo. Amo a esta máquina como a mi propia hija. Es mi única fuente de ingresos. Seguiré mecanografiando hasta mi fin. Pero el fin de esta máquina clásica ya está próximo y la mecanografía manual es un oficio moribundo. India trata de modernizar y digitalizar su economía y apenas quedan clientes para esta anticuada tecnología. La consecuencia es que comercios como el de Rajesh Palta decaen. Su familia vende máquinas de escribir en Nueva Delhi desde la década de 1930. Pero frente a la feroz competencia de las computadoras, Palta tuvo que reinventar su negocio y ahora restaura máquinas antiguas como estas. Anduve deprimido una temporada, incluso pensando en cerrar, pero mientras la mayor parte de los comerciantes de máquinas de escribir abandonaron, yo continué por mi pasión y porque además la restauración genera ingresos. La máquina de escribir quizás solo logre sobrevivir en manos de buenos restauradores, que les hagan los arreglos que urgentemente precisan hasta acabar en el anaquel de un coleccionista o en la sala de un museo.